Amigos de Tonazo Musical, bienvenidos al programa, pues hoy tenemos a nuestro lado a uno de los dueños, al dueño de Somos Música que está inaugurando local, que tiene muchos proyectos, que tiene muchas novedades y nos va a contar hoy en Tonazo Musical, bienvenido a Tonazo Musical, Ingeniero Víctor. Gracias Tania, yo te conozco varios años y sinceramente me da ese gusto de verte acá, acompañándome acá para... Para inaugurar, estamos inaugurando hoy día las nuevas instancias. ¿Cuáles son las instalaciones de este canal digital de Somos Música? Pues el año pasado nos encontramos en el otro local, recuerdo bien, pues que ya usted estaba lanzando la señal, estaba a modo de prueba, estaba con algunos programas ya, ¿no? Así es, así es, estamos en modo de prueba, pero eso nos hizo a nosotros dar más entusiasmo, más énfasis, porque nuestra debilidad era el local, entonces un canal sin local propio no es nada, entonces eso fue nuestra meta Y el año 2019 se cumplió. Compramos el local y ya estamos acá, listos para hacer todas las instalaciones y poner todo y estar a servicio de todos ustedes, Tania. Así es, don Víctor, felicidades en nombre de todo pues la gente que forma parte de Tonazo Musical del público, pero usted explíquele detalladamente al público, ¿qué es Somos Música? Bueno, Somos Música TV es un canal digital de banda ancha, ya proyectado por la nueva tecnología de nuevas generaciones, que lógicamente eso viene ya por empresas especializadas, en este caso, para dar una buena señal y una buena imagen a nivel ya de televisión. Si uno quiere ya poner su malware con su celular al televisor, directamente lo va a captar, no se va a pixiliar eso. Entonces, es algo... Está innovando en este sentido, ¿no? Estamos en eso, estamos luchando para innovar y estamos con la tecnología y seguiré viajando a otros países para traer esa tecnología más moderna e impulsar acá en el Perú. ¿Cómo así nace la idea de usted impulsionar en ese mundo de las comunicaciones a través del canal digital? Bueno, sinceramente, esto nace porque siempre a mí me ha gustado, me ha gustado la comunicación, me ha gustado desde pequeño la fotografía, me ha gustado la filmación. Yo mismo hago las fotos, yo mismo hago a veces los videoclips, usted ahí no prueba más, a veces los videos de Gloria Sánchez son mis creaciones mías, mis tomas fotográficas, mis tomas... Es algo innato en usted. Innato, eso es algo especial y eso, sinceramente, ustedes son testigos de esos grandes videos y así, vamos así, vamos a crear acá. Yo soy muy exigente, tengo mucho ángulo, mucha visión para tomar las tomas fotográficas y tener diferentes juegos para poder darle esa armonía, ese matiz de una belleza, de arte, algo especial. Ay, mire, felicidad. Y bueno, ya usted nos tocó el tema de Gloria Sánchez y queríamos consultarle algo, pues la gente ya en las redes ha estado comentando un poco qué pasó, o sea, ya se disolvió este trato que tenían, la representación de ustedes. Claro, ya, bueno, hasta el 31 del mes de diciembre del 2019, yo ya con Gloria, quedamos ya terminar esta relación, porque no daba más para allá, porque yo estaba ya con este nuevo proyecto, y no que, no, yo no soy una persona mala, yo soy una persona que ella tiene libertad para poder hacer sus cosas libremente, puede tomar su carrera, y es, lo felicito si ella, bueno, llega a triunfar, llega más allá, bueno, yo le he dado el primer paso, y bueno, que siga. ¿Esta disolución se da por finalizado el contrato, o porque pronto ha habido algún inconveniente? No, no, ha sido ya un tema de contrato, que ya de esos ya, ya no se renovó, y más que todo, yo lo tenía a título personal. Ahora, yo no, en este Insoma Música, yo no soy el dueño total, acá son varios accionistas, entonces, pero lógicamente yo soy la persona impulsadora, dándole ese plus, más que todo, para seguir creciendo en esto. Usted es una de las personas, pues, que ha dado realce a la carrera de Gloria, de verdad, gracias a usted se dio a conocer a nivel nacional, y lo que se pregunta la gente, de pronto, ¿hay otra artista a la que usted ya vaya a empezar a trabajar? No, 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 no hay artistas acá, más que todo, ya Somos Música, de adelante ya la empresa toma, y va a convocar, va a ser un concurso de nuevos talentos, ya esto va a ser televisado, va a ser también transmitido por Somos Música, y también por sus medios de todos ustedes, con el apoyo total, con tonazo musical, y lógicamente, yo creo que tú vas a estar participando, de repente, ¿te llamarán para jurado o para otra cosa? La gente viene a llamar a cantar, Eduardo dice que yo canto bien, y entonces, estamos acá ya, con varios empresarios, viejimos cantante llevo la quiebra. Sí, estamos con varios empresarios, estamos dando, para darle ya un plus bien al artista, y que esa artista sea un artista ya profesional, darle todo, vestuario, canto, disco, producción, firmación de videoclips, y llevarlo a la representación, y llevarlo a diferentes lugares, para que esto va a ser convenio con diferentes instituciones, para que esto siga creciendo el arte. ¿Va a ser una ganadora, o de repente va a haber dos, tres? Van a haber diferentes estilos. Estilo en Garpa, estilo en Rayquinto, estilo en Chimache, estilo para el Sureño. Vamos a tener. Entonces vienen muchas novedades con Somos Música TV, pues no se despegue, no esté atento. ¿Dónde lo ubica? ¿Dónde el público va a poder estar al tanto? Las chicas que ya se enteraron, los jóvenes, los nuevos valores, porque también es abierto para los jóvenes, ¿verdad? ¿Dónde pueden estar informándose de este conjunto? Bueno, comuníquese al WhatsApp 989-230-218. Ahí nosotros estamos encantados, el personal especializado en responderle a todas sus consultas y sus dudas. Estamos nosotros acá en la vía evitamiento 1233 de la zona de Paladero, Puente de Palmeras, en Salamanca, en Ate. Cerca, cerca, cerca estamos. Estamos en las consultas. Estamos cerca acá de Ayoke Plaza, estamos cerca del gran complejo Santa Rosa, estamos cerca, somos un local céntrico. Un local céntrico y ya nos despedimos con la promesa de poder reencontrarnos en el día de la inauguración oficial ya del local. Así es, ya vamos a invitar especialmente para hacer el lanzamiento, especialmente y también darles ya ese augurio. Y por si acaso tú también estás invitada, porque tienes tu oportunidad para participar en un programa, en la señal de Somos Música TV. Muy agradecido, de verdad, por esa experiencia. Muchas gracias también por permitirnos estos minutos. Hay muchos medios de comunicación que están esperando. Finalmente nos despedimos del público. Vienen muchas novedades, ya nos contó acá el ingeniero. Nos despedimos y nos despedimos con música, ¿qué le parece? A ver, ¿qué sorpresitas hay? ¡Ay, hay sorpresitas! Acá las sorpresas, mira. Somos Música TV. Ahí está, nos ponemos la camiseta de Somos Música TV, ahí está. Muchas gracias al ingeniero. Ya, cromado, metálico. Para firmar los contratos de este año, ¿ah? Los contratos de este año y que me traigan todos los artistas acá. Ahí está, ahí voy a traer. Acá tienes un tarjetero. Acá ves. Y nos vamos con música. ¿Qué artista le gusta a usted? ¿Qué artista podemos presentar? Bueno, hay varios artistas. Yo ahorita, yo sinceramente, me gusta. Me gusta en arpa, me gusta en música sureña. Y así es. Pero de todas maneras, siempre... No, lo único, lo que me gusta, lo único que te voy a llevar siempre en el recuerdo, es el Lloro por tu amor. Porque esa música le dice famosa a Gloria Sánchez. Sinceramente, gracias por todo. Y Lloro por tu amor es nuestra fama, que yo la llevé a esa artista. Que tiene el sello de este. Así es, mi sello es mío. Así es, bueno, amigos de Todos los Musicals, se vienen más novedades con Somos Música y que continuamos aquí en el programa. Brasil, Colombia, Ecuador, y desplama la patria del Perú. Brasil, Colombia, Ecuador, y desplama la patria del Perú. Con la nueva princesa del folclor, ¡Gloria Sánchez! Lloro por tu amor, sufro por tu amor, no sé qué será, no sé qué será este dolor. Lloro por tu amor, sufro por tu amor, no sé qué será, no sé qué será este dolor. Un dolor profundo que me causaste, maldico el momento de haberte querido. Un dolor profundo que me causaste, maldico el momento de haberte amado. Pensar que te amé tanto, sin saber el pago que me darías y luego, ya te veré llorando. Lloro por tu amor, sufro por tu amor, no sé qué será, no sé qué será este dolor. Lloro por tu amor, sufro por tu amor, no sé qué será, no sé qué será este dolor. Un dolor profundo que me causaste, maldicó el momento de haberte querido. Un dolor profundo que me causaste, maldicó el momento de haberte amado. Cuchillos, puñales, eso no me mata, mentiras, traiciones. Eso sí me mata, cuchillos, puñales, eso no me mata, mentiras, traiciones. Eso sí me mata. Chabor, chabor, chabor. Para mi gente bonita de Puerto Maldonado, Mazucoba y Perú en el Saúdo del Dado. Llegamos a Puno, judiaca, judiaca. Y allí están las chicas lindas de Ayacucho, Guamanga, esta vueltecita. A Purimaj, a Bancayanda Baira, contigo, Claudia Sánchez. Pero en el local Imperial de Pro, donde estaré cantando exclusivo, tres horas, todas mis canciones y primicias, junto a muchos artistas. Gracias a Martínez Producciones. Ahí nos vemos. ¿Qué? ¿Todavía no terminas? Hace una hora que te dejé para que laves. Ya termino ya, mi amor, ahorita. ¡Qué loco! ¿Sí? ¿Quién es? Vamos a jugar. No, todavía tengo para lavar ropa. Mi mujer se molesta. Además, tengo que cocinar todavía. Vamos un rato, nomás no seas pisado. No, ella me pega. Casado vida, qué mala vida hoy. Que viva la soltería, Alex Lermo. Que viva Jaime Ponce. Porque soltera vida es buena vida en cambio. Casado vida, hay triste vida. Juntos nuevamente, para llevar alegría a todo el Perú, con el cantante más fino, Guión Rubino. El canta, el toque el arma, el baila, el goza y compone sus canciones. Soltero vida, qué buena vida. Soltero vida, qué chumaglia vida. Casado vida, eso ya no es vida. Por eso yo no quiero casarme. Así solterito, pasó buena vida. Así solterito, pasó buena vida. Soltero vida, qué buena vida. Casado vida, eso ya no es vida. Por eso yo no quiero casarme. Así solterito, pasó buena vida. Cuida la casa, barre la casa. Así diría, si fuera casado. Gracias a Dios, yo soy solterito. Nadie controla mi vida. ¿A dónde vas? ¿Qué hora regresas? Así diría, si fuera casado. Gracias a Dios, yo soy solterito. Nadie controla mi vida. Para los solteros, las solteras. ¡Qué buena vida! ¡Como yo, Trufino! ¡Eso! Solterito, solterito, solterito. ¡Gosa, goza, goza! Soltero vida, que chumar la vida. Casado vida, eso ya no es vida. Por eso yo no quiero casarme. Así solterito, pasó buena vida. Soltero vida, qué buena vida. Casado vida, eso ya no es vida. Por eso yo no quiero casarme. Así solterito, pasó buena vida. Lava la ropa, plancha la ropa. Así dirían, si fuera casado. Gracias a Dios, yo soy solterito. Nadie controla mi vida. ¿A dónde vas, qué hora regresas? Así dirían, si fuera casado. Gracias a Dios, yo soy solterito. Nadie controla mi vida. Siempre gozando, yo soy solterito. Siempre gozando, los solteros. Siempre sufriendo, los casados. Siempre riendo, los solteros. Siempre llorando, los casados. A ver, a ver, a ver, ¿dónde están los solteros? David Roderick. David Roderick. Chidón. Solteritos. Como bailan, como gozan, como se vacilan. ¡Eso! ¿Y qué dice Juan Hidalgo? La gente linda de Auras Pro. Dale, dale, dale. Y con cariño, para los queridos padres de John Rufino. A bailar, señor Juan Rufino. Mamita Edelvira Pinedo. En la linda tierra de Canchabamba, Huacaibamba, Juanucos. ¿Dónde están las solteras? Solteritas, 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 solteritas. Así como nos gusta, Aves. Y todas están llano ya. Triunfando en Huánuco, y en el Perú entero, el cantante más fino, John Rufino.